y qué onda mis amigos bienvenidos a este vídeo más estamos aquí checando el virtus virtus versión comfort line recuerden que en virtus solamente tenemos versión estándar versión automática esta es la versión estándar la versión automática cambian los rines es una pulgada más más grande y vienen como tipo cromadito si tú quieres que en la versión estándar tengan esos rines hay que comprarlos por aparte amigo va vamos a checar esta cotización ya todo mundo conoce el virtus la verdad viene bastante bastante equipadito con su pantalla touch de 6.5 pulgadas controles en volante en esta ocasión estamos checando la transmisión estándar de 5 velocidades un motor 1.6 si tú quieres saber más de las cotizaciones de los créditos de los coches te recomiendo amigo que entres a la página de internet que ya tenemos habilitada y esa página de internet tú vas a entrar vv-medio premium.com es la página oficial de ventas premium ahí vas a poder encontrar cotizaciones vas a poder encontrar fotos vas a poder encontrar también características de los coches diferencias también cotizaciones tanto premium crédito tradicional leasing si banco con van comer el proceso de compra de todo vas a poder encontrar en nuestra página de internet amigo recuerda que ahorita estamos en una fase digamos beta ya a principios de agosto de octubre perdón de octubre ya la vamos a lanzar oficialmente para que ya esté todo actualizado ahorita ya nada más estamos acomodando ya en octubre vamos a poner las cotizaciones reales para que ustedes puedan navegar y disfruten de esta experiencia digital de compra les estoy avisando de esta página de internet para que ustedes le echen un vistazo para que vean para que me comenten que les gusta que no les gusta que les gustaría también que pusiéramos adicional porque esta página es totalmente para ustedes amigos va vamos a empezar ahora sí con la cotización sin pero quiero decirles que se suscriban al canal amigos suscríbanse es muy importante para que sean atentos de todas las promociones que van a venir en octubre que también vamos a tener ya en el buen fin ya se acerca el buen fin y obviamente obviamente el uno de los mejores meses que es diciembre va esta cotización está planeada está hecha para esas personas que no tienen tanto enganche enganche mínimo de 33 mil 898 pesos para el virtus versión estándar es la es la versión que estamos aquí si tú quieres una cosa automática también podemos hacer el mismo procedimiento obviamente cambiar un poquito un poquito los valores pero se parecería se parecería muchísimo documentos importantes amigo y me comprobante o domicilio tres últimos estados de cuenta y llenamos la solicitud con esto lo ingresamos a la financiera para poder que nos autoricen el crédito estamos con un enganche de 33 mil 898 pesos ese sería tu pago inicial el único pago adicional que tendrás que hacer es trámite de placas lo puedes hacer aquí con nosotros en la agencia si tú quieres hacer tu trámite tampoco tengo ningún problema muchas personas me dicen oye sabes que es que fui a otra agencia si me autorizaron el crédito pero me están pidiendo más enganche o me están pidiendo cambio la mensualidad aquí se respeta la cotización si tendríamos que hacer una modificación para que se llegara a autorizar yo te estaría avisando también amigo tasa preferencial del 13 90 plazo 60 meses hay de 12 hasta 60 meses enganche mínimo 20% y el seguro de 13 mil 977 ya va incluido en tu mensualidad solamente el primer año y este precio puede cambiar dependiendo tu código postal no te voy a cobrar comisión por apertura en este tipo de crédito es un crédito tradicional de 60 meses en donde puedes hacer aportaciones a capital sin ninguna penalización o también liquidar el vehículo tu mensualidad en este en este plazo de 60 meses sería de 6 mil 653 6 mil 567 6 mil 562 y así sucesivamente va a ir tu mensualidad en esta columna vamos a poder checar la mensualidad una ventaja una ventaja de este crédito es que no te cobro comisión por apertura tienes una tasa baja y además también la posible posibilidad de dar un enganche mínimo recuerda que abajo viene mi whatsapp viene un link con mi whatsapp para que me puedan mandar un mensaje me mandes tus documentos y agendemos una cita aquí en la agencia y estés esperando lo antes posible recuerda que mi nombre es aquí amigo muchas gracias por ver estos vídeos este vídeo es corto nada más es muy muy informativo a lo que vamos amigos suscríbanse al canal denle like compartan comenten también y de igual forma me gustaría que estrenaras con nosotros les mando un abrazo amigos desde la ciudad de méxico hasta luego